¿Qué tal y cómo están? Bienvenidos a este reporte desde la burbuja de TV Azteca. Yo soy Levi Lunes, un verdadero placer estar con ustedes. Acá a punto de iniciar los tres combates de campeonato del mundo con Julio César Rey Martínez, que buscará impactar esta noche en su ciudad natal. Rey Martínez no podrá, obviamente, tener a un rival en las mejores condiciones. Sin embargo, es un peleador que ha marcado el territorio mexicano y que se destaca por su valentía y su entrega en el cuadrilátero. Lo veremos el día de hoy y luego Román Chocolatito González, preparado para que suene la campana a eso de las 8.04 horas de Nicaragua. 7.59, Román va a caminar al ring. A las 8.04, ustedes escucharán la primera campana de la pelea, Giga González. Chocolatito, el día de hoy pasó un día con toda la normalidad que se puede pensar para un peleador antes de subir al cuadrilátero, antes de subir a la guerra. Hoy también tendremos a Juan Francisco El Gallo Estrada enfrentando a Carlos Cuadra en una pelea de revancha no apta para personas cardíacas, no apta para personas que tienen saturación baja de oxígeno. Señoras y señores, estamos desde la burbuja de Tevsteca siempre con todo el reporte. Acá hemos pasado la prueba de COVID que tenemos obviamente que pasar antes del inicio de esta cartelera y nos sentimos muy felices de estar cubriendo para TN8 acá en vivo y directo. Regresamos con ustedes allá en camino.